Más alto ya no hay que subir, esto me ha que subir No quiero ser hombre como tú, si le das una cosa Hombre, yo quiero vivir, yo tengo donde va a morir Oh, chubichu, quiero ser como tú Quiero andar como tú, cantar como tú Subiré el rayo a tu salud, oh, dímelo a mí Si el fuego aquí me lo traerías tú A mí no me lo descubrí, un trato hicimos yo y tú Y dame el dolor como del hombre, un fuego para ser como tú Y dame el secreto más o menos, dime, ¿cómo debo a ti? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Un pelo amor como del hombre, un poco y tú No quiero ser como tú, si le das una cosa Quiero andar como tú, cantar como tú Subiré el rayo a tu salud, oh, dímelo a mí Si el fuego aquí me lo traerías tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!